El Gobierno de Aragón se compromete en la defensa del carbón junto con el resto de las instituciones, de los representantes sociales y económicos de la comarca. De cara a asegurar la supervivencia de estas zonas a largo plazo, es fundamental poner en marcha un plan de reindustrialización de la zona. Estamos, por supuesto, valorando todo lo que interviene en el futuro de la central y como ha comentado el presidente, claramente el tema de las subvenciones a la inversión es uno de los elementos absolutamente fundamentales. La única fecha claramente límite que hay, que es la formal y la oficial, es el año 2020.